¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? ¡Tyr! Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado, pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, Espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta. Para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. ¿Por qué? No estás listo. Aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate, Mimil. Cuando Kratos pueda derrotarle, sabremos que su mente logró su problema. Bien. No esperaba nada menos. Un ataque de poder olímpico. Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración. Es impacible. Sensable. Y se sorprende muy fácil. Un hombre en la compañía consigo mismo tiene una mente más despejada. Mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. Cuidado, alma de venta. Vamos. Vamos. ¡Despiéndete! ¡Despiéndete! ¡Vamos! 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 La ira es tu impulso, tu ventaja. Bien hecho, Kratos Me rindo Bien Quizás ya estés listo Yo... ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti ¿Qué? 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 Yo... Yo... No estoy listo Todavía Pero lograremos que te prepares ¡Ah! Ya regresé, hermano Regresa el buen Espartano Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes No eres el único que tiene armas de tierras lejanas ¿Listo? No te distraigas ¡Sangre por sangre! ¡Druira! 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 ¡Oh, brain! ¡Oh,�teess! ¡드�raigas el maldito! ¡Ah! ¡Não! ¡Ah! 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 ¡Aquellos caídos! ¡Ayúdenme! Cuidado, Tyr los usa para curarse ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición y orgullo No podía aceptar la derrota ¡Ansiaba poder! ¿Eso es todo? Seguro ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? ¡Izquierda, hermano! ¡Es desagradable! ¿Tienes más de eso dentro de ti? ¡Alza los brazos! ¡Sangre por sangre destruirá! ¡Es desagradable! ¡Es desagradable! ¡Me rindo, Kratos! Muy bien Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti ¿Podemos verlo? Ah, hola, hermano Volví Ah, el fin de otro guante Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte Listo para verla ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Verdadero! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Yurte! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Ahí, hermano! ¡Hay luz! ¡Necesitas un pequeño cambio de apoyo! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Oscuridad, ven! ¡Yurka! ¡Hay luz por allí, hermano! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Alza los brazos! ¡Tentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Oscuridad, ven! ¡Yurka! ¡Mejor acércate a la luz, hermano! ¡Es aterrador que hagas eso! ¡En serio! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Bien! No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos Creo que te dolió Muchísimo Y lo manejaste De forma inepta ¡Qué bueno volver a verte, Kratos! ¡Bien! 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 ¡El de la derecha brilla! ¡Defiéndete! ¡Un Voxel! ¡El de la derecha brilla! ¿Se divierten? ¡Un Voxel! ¡Alsa los brazos! ¡Qué gran técnica! ¡Felea! ¡Un Voxel! ¡Un Voxel! La última vez que estuvimos aquí, hablaste del miedo y odio que liberaste al abrir esa caja. ¡Me acuerdo! Lo que te pido que recuerdes es lo que quedó. Completa la historia, Kratos. ¡Prepárate! ¡Vamos! 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 ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Un Voxel! ¡Feliz! ¡Lo confío en Kratos! ¡Eres único! ¡Qué gran técnica! ¡Te distraigas! ¡Ven de la derecha, Milla! ¡Telea! ¡Vamos! ¡Hazte los brazos! ¡Ven de la derecha! ¡Un golpe poderoso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un Huxer! ¡Centra secretos! ¡Qué ira tan intensa! ¡Se distraiga! ¡Prepárate! ¡Centra secretos! ¡Centra secretos! ¡Basta, Kratos! ¡Me rindo! Muy reñida Veamos en qué trabajó tu mente ¡Centra secretos! ¡Centra secretos! ¡Centra secretos! ¡M bezpec estar tu hijo de mi hija ¡Prepárate! ¡To Beatriz